El hombre que dice La gente ahora no hay ¿Qué comprar en el bojillo? ¿Cuánta miseria y hambre Hay en este país? ¿Y si esto no se arregla, mi hermano? Todos nos vamos a morir El hombre está acabando Los prestísimos Todo ha subido Hasta los panes que eran a cinco subieron Ya estamos pasando la de Caín Nos llevó a la diabla Gracias por ver el video